El sueño es la realidad Me encanta y sueña, soy riqueza, soy yo para ti Si tu le pegas la cámara va a registrar el golpe, pero no se le va bien Si yo le hago el movimiento así, el momento que el detecta a esta altura el lobo, mueve la mano, el se va con el golpe ¿Ves? ¿Me explico? Entonces, este... Ah, si no lo hago Ah, listo, mira, fíjate Mira, ey, observe la tensión ¿Qué me ves, cabrón? Pues tú eres el que me está retando Otra vez, pero otra vez Igual, ¿sí? ¿Qué me ves, cabrón? Pues tú eres el que me está retando ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué son? Nada de... No De vacunas, listo Ahora, señorita, me ataca Gracias, gracias ¿Cómo andaba corriendo la película? ¡Ah! ¡No vamos! ¡Y que agárrenla! No, no es... ¿Cómo ven los policías? ¿Es policía se corre? ¿Eh? Ah, bueno, ya se quedan aquí en mi cueca Me tienden y sacando, me tienden y sacando ¡Perdón, no, no! ¡No, no, no! ¡Ahí te voy a hacer eso! ¿Eh? ¿Dónde? ¡Cóganle, cóganle! ¡Eh! Cócales ¡Cócales! ¡Cócales! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡No! Ahora, si tú grabas con el celular Cuando tú oigas el golpe Y ves cómo me deten Lo que tú vas a ver Lo que la gente va a ver en la cámara Que yo le pegue ¿Me explico? Si él está al lado de mí No más que yo soy izquierda Yo creo que por algo que dicen, entonces es a esas 3 o 4 líneas de la cara, no se rosa la cara, no se tocan nada, va? Si? Entonces... Que traes carro? Como que... Por eso que me quieran de casa. Ok. ¿Quieres cerrarme? Ahí estas pequeñitas. ¿Con otro paquete, patrón? No, tío, son unos días. ¿Qué quieres? Pásenle, güera, pásenle. Gracias. Pásenle. No, yo no le decía nada porque estaban filmando. De nada, con un beso. Está bien, bienvenidos a Tierra Santa de Veneciano Carranza. No, 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 no. No, 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 no. Así es. Entonces ahora ven para acá. Aquí, aquí vas a hacer lo mismo por el frente a él. Le vas a dar una cachetada. Tira mi parte. Que me engañaste. Aquí, aquí, aquí. No, aquí, aquí. Aquí. Me dije que no. Sí. Vas a ver. Oye, mi papá. No, él, este... Ella primero te va a golpear a ti. Y luego te acerques un poco más. Mide la mano. Mide tu mano. Mide tu mano. Mide tu mano. Mide tu mano. La mano tiene que estar aquí cerca de su cara. Más, 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 más. Tiene la mano muy fuerte. Ahí, aquí. Nos faltan cuatro dedos. Nos pico. Ahí está. Cuando yo veo, yo voy a restaurar con la yo, que viene a la mano, yo luego... Sí, no, pero... Tiene que ser a esa altura. Si tú sigues esa indicación, se va a ver. ¿Tú sigues esa indicación? Sí, me pongo a diez y hago a cinco. Me pongo a cinco. Me pongo a diez. 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 Me pongo a diez a medio. Y estoy en ese. Me pongo a diez. Y me pongo a dos. ¿Tienes que demasiado? No me pongo científico. Más que siento. Sí, me pongo un loco. Se va a estar aún... ¿Listos? ¿Preparados? ¡ACCIÓN! Tienes que pasar la mano ¿Listos? ¿Preparados? ¡ACCIÓN! Ahora tú avientale el golpe ahí Te vas con esta mano que va a pasar cuando tú sientas que la mano llegue aquí No te muevas, no tengas ni idea de otra cosa, cuando sientas que la mano llegue aquí hasta se siente el airecito, si te pones a usar, volteas la cara como si te hubieras pegado ¿Listos? ¡4, 3, ACCIÓN! Tú sabes que de mí nadie se cola Ok, ahora tú hacia, este, afuera Ahora tú, para acá atrás, para atrás ¿Vas a hacerlo en la misma operación? ¡Vamos! ¡Vamos! 4, 3, 2, 1, acción. Claro que cuando se ve el impacto, tal vez se retacha la puerta o el X. Ahora el a ti, igual, la vuelta que es izquierdo. ¿Listo? Acción. O sea, tú estás aquí, cuando ves que pasa la mano, oyes el golpe y ves que es, tu cerebro y tus ojos ven como si le hubieran pegado, aunque no le pegaste. En la cámara no es necesario que se quede. Ok, ella se quedó ahí tranquila, pero ahí tiene que poder tratar la monta. Así. Ok, entonces denle. ¿Listo? Acción. Entonces ahora te voy a decir, como mujer lo que tienes que hacer tú es, es que como una mujer reacciona cuando lo golpea, llorar, agacharse, así es. Y usted la regrese. ¡Pero déjame, cabrón, como hombre! ¡Dale con ganas, porque no me dolió! Y nos va a decir, si llega a una mujer por lo regular, por ejemplo a ella y yo, no la golpearía, ¿sí? Sí. Es un revés. Esos soplamos. Reacciona. Otra vez. Otra vez. Pero reacciona cuando llegas aquí del... Otra vez. Voy a hacer eso Y reacciona afuera de esta distancia Otra vez Siente el aire Cuando ya agarras práctica Tú sientes el aire Mañana te la paso todo el día enseñándoles Mejor no Si yo me quiero Vamos a comenzar a los niños Y arreglar